Y esto, si, caranga, por supuesto, el corazón de México Es Edith Peña, gasolina de primera, baja los costos pa' que la gente te quiera No estés chingada, que ya no se están matando, mira a la gente que ya se está alborotando Y que culpa tengo yo, porque yo estoy trabajando, yo si pago mis impuestos, no me la paso robando Ya no puedo ni salir, sin cuidarme de malandros, haciéndola de jamón, ¿por qué no la ven pa' cuándo? Por tu madrecita chula, ya controla esos demonios, pues yo ya los perdoné, pero no los dejes solos Zagabui, 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 échale vichete Y va de nuevo Zagabui, Zagabui, Zagabui Saludos para Veracruz y Tabasco Y la costa de Guerrero y Oaxaca Y el mundo entero Es Edith Peña, gasolina de primera, baja los costos pa' que la gente te quiera No estés chingada, que ya no se están matando, mira a la gente que ya se está alborotando Y que culpa tengo yo, porque yo estoy trabajando, yo si pago mis impuestos, no me la paso robando Ya no puedo ni salir, sin cuidarme de malandros, haciéndola de jamón, ¿por qué no la ven pa' cuándo? Por tu madrecita chula, ya controla esos demonios, pues yo ya los perdoné, pero no los dejes solos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo